¡Gracias! Amén. Amén. Good morning, brothers and sisters. Es para mí un verdadero honor. It's a pleasure for me and honor que Dios me haya permitido levantarme este día to allow me to have woken up this morning y más que me dé el honor de llevar su palabra porque le digo yo a Él que cada día es un aprendizaje y tenemos ese trabajo de aprender como Él quiere que le sirvamos y estuve corriendo haciendo tantas cosas pero en mi corazón getting ready to get everything prepared but in my heart tenía ese compromiso I was compromised to bring the word on this day y yo le decía Señor and I would tell Him Lord what do you want me to take to your nation yo aquí estoy I'm here no sé cómo empezar nunca he predicado pero estoy disponible but I'm open for you que sea tu Espíritu Santo pray to be your Holy Spirit el que nade el que nade esta historia para que toque cada uno de los corazones para que toque cada uno de los corazones de lo que Dios quiere de nosotros de lo que Dios quiere de nosotros vamos a llevar a este servicio en oración let's start with a prayer en el nombre de Jesús separan por favor a darle la bienvenida al Espíritu Santo Señor y Padres en paz Lord venimos esta mañana Señor adelante de tu presencia Padre amado pidiéndote Señor asking Lord que hagas contacto Señor to make contact Lord por medio de tu Espíritu Santo through your Holy Spirit con cada uno de nuestros corazones with each and of our hearts de cada uno de los que estamos aquí Señor for each individual that's here Lord porque estamos aquí because we're here porque te necesitamos because we need you te necesitamos en nuestras vidas we need you in our lives Lord en nuestro correr in our lives en nuestro lamento Señor y en nuestro dolor in a moment of pain Padre Santo te damos la bienvenida Lord we give you we welcome you Lord que tu seas Señor for you to be ministrando esta mañana the one that ministers your Lord bienvenido Espíritu Santo welcome the Holy Spirit el trono es tuyo Señor the trono is yours estamos para servirte we're here to serve you Amen amen aplausos Gracias. De la visita a la casa del fariseo. Cuando el fariseo later gave me the word for the Pharisees when he went to the Pharisees' house. Y esta historia la podemos ver o encontrar en Lucas. Y esta historia la podemos ver en Lucas 7, 36. Dice que el fariseo invitó a Jesús a su casa. Me imagino que era un hombre que tenía una economía buena. I imagine that he was a man with good economic standards. They were in Bethany. Cuando él estuvo en casa de ese fariseo. When Jesus was in the house of that Pharisee. Dice en el versículo 36. It says in 36 Luke. Uno de los fariseos robó a Jesús. Que comiencen con él y habitando. Entra en su casa. Entró en su casa del fariseo. Y se sentó a la mesa. And one of the Pharisees desired him. That he could eat with him. And he went into the Pharisee's house. And sat down to eat. Y nos sigue diciendo en el 37. Entonces una mujer de la ciudad. Que era pecadora. Al saber de Jesús. Estaba en la mesa en la casa del fariseo. Trae un frasco de lavastro con perfume. En 37 Luke. It reads. And the holy woman in the city. Which was a sinner. And she knew that Jesus. Set and meet in the Pharisee's house. Brought an alabaster box of ointment. Yo quisiera saber esta mañana. Quien de nosotros trajo este frasco disponible. Ese frasco hermoso de lavastro. Lleno de perfume para el Señor. I want to know who this morning. Brought the alabaster box of ointment. Porque ese frasco es nuestro corazón. Because that box of ointment is our heart. Él quiere que lo derramemos ante su presencia. He wants us to spread it into his presence. Él quiere que lo mojamos. Él quiere que nos arrodillemos. Él quiere que nos arrodillemos. Que nos arrodillemos. In front of him. Sigue diciendo la historia. Que estando detrás de él. Detrás de él. A sus pies al odiado. Comenzó. A regar con lágrimas sus pies. Y los enjugaba con sus cabellos. Y besaba sus pies. Y los ungía con perfume. Luke 38. Luke 38. And stood at his feet behind him weeping. And began to wash his feet with tears. And did wipe them with the hairs of her head. And kissed his feet. And anointed them with the ointment. Can you imagine. Can you imagine inviting Jesus. And if we want nobody to bother him. And nobody to interrupt him. Because it's a morning for him to feed himself. Because he has worked hard. But still. Llega alguien. Somebody comes. De afuera. From the outside. Que ni siquiera fue invitado. That wasn't even invited. Y llega y se postra atras de él. Ella no le importaba estar adelante de él. And she stands behind him. Ella se postra de rodillas. Ella se postra de rodillas. De los pies de él. Behind him. Y llorando. And she weeps. Ella empugaba sus pies y los besaba. She will kiss his feet. Porque ella reconocía. La magnitud del pecado que había en su vida. La magnitud de la necesidad que había de Dios en su corazón. Y ella derramaba su perfume. Y ella derramaba su lágrimas. Sus lágrimas. Ungía sus pies y los secaba con sus cabellos. She would dry his feet with her hair. Y aquel fariseo. And the Pharisees. Tantas pensó en su corazón igual que muchos de los que estaban ahí en ese momento. Maybe just thought about his heart like the other people at the moment. Si este supiera. If he just knew. ¿Quién está besándole los pies? Who's the one that's kissing his feet? ¿Quién está ungiéndole los pies? Who saw the anointment on his feet? No lo permitiría. He wouldn't allow it. ¿Cuántas veces pensamos eso de nuestros hermanos? How many do we think like that? Si fulano supiera quién es. Of our brothers and sisters. No volteaba a verlo. We wouldn't turn and look at them. Ni siquiera se dirigiría a él. We wouldn't even talk to them. Pero Jesús conociendo. The Jesus knowingly. El corazón del fariseo. The Pharisee's heart. Y conociendo el corazón de ella. And knowingly her heart. Dice en el 39. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado. Dijo. Para sí. Dentro de su corazón. Si fuera el profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que toca, que es pecadora. Luke 7.39 Now where the Pharisees which had bitten him saw it. Si notamos que Jesús sabía quién era ella. Jesus knew who she was. But Jesus also knew who the Pharisees was. También el fariseo tenía una vista enorme de pecados. The Pharisees had a long list of sins. Sin embargo, la diferencia del fariseo y la mujer era. La posición. The only difference between the Pharisees and the woman was the economic position. Porque cuando aquella mujer no era nada. Solamente era una pecadora y no tenía nada. Aquel hombre tenía una posición envidiable. Y el fariseo tenía una posición de que Jesús estuviera en su casa. Y el fariseo tenía una posición de que Jesús estuviera en su casa. So that's when he felt like he was entitled for Jesus to be in his house. A mí, a mí me, me remonto a esa época. Dios me me permita sentarme y ser parte de esa historia. Y dijo, wow, Señor. Sometimes I allow myself to take myself to that era. And there are so many things in my life that I have to surrender on your feet. So you could make me different. No por mí, ni por mis deseos, sino por tu Espíritu. Now, for my desires. Well, for your spirit. For your meaning. Dice. Dice. En el cuarenta dice. Entonces. Respondiendo, Jesús le dijo. Si, Juan. Una cosa tengo que decirte. Jesús le estaba preguntando al que le dijo. Porque Él oyó sus pensamientos. Igual que hoy el de cada uno de nosotros. Es Rams. Un look 7.40 And Jesus answered said. Simon, I have some what to say unto thee. And he said. Master, say on. Y dijo. No teniendo ellos con que pagar. Oh, perdón. Simón dijo. Una cosa tengo que decirte. Y el dijo. Di maestro. Un creador tenía dos deudores El uno le decían quinientos de nariz Y el otro cincuenta de nariz Verse 41 There was a certain creditor which had two doctors The one who wore five hundred hands And the other fifty Y no teniendo ellos con que pagar Perdonó a ambos And when they had nothing to pay He frankly forgave them both Di pues ¿Cuál de ellos le amará más? A quien le paga Y le perdonó la deuda de quinientos de nariz O a quien le envía nada más cincuenta de nariz Tell me therefore Which of them will love him the most? Respondió Simón y dijo Pienso que aquel quien perdonó más Simon answered and said I suppose that he The one he forgave the most Y él le dijo And he said Rectamente has explicado And he said unto him Though he has rightly judged Y vuelto a la mujer dijo Simón ¿Ves esta mujer entre En tu casa? Y no me Entré en tu casa Le dijo a Simón Jesús And he turned to the woman And said unto Simon Says to this woman I entered to thy home Give me no water For my feet Y no me distes agua Para mis pies En aquel tiempo Cuando Jesús anduvo en la tierra Cualquier persona Que era invitada a tu casa Tú tenías que ofrecerle agua Para lavar sus pies Y si era una persona Que llevaba Somebody enter your home You had to offer them water Un don especial Que era un profeta Que era un embajador de Dios Tú le tenías que ungir Con aceite Su cabeza Y si era una persona Que llevaba Un don especial Que era un profeta Que era un embajador de Dios Pero dice que Simón No hizo ninguna de esas dos cosas Ni siquiera Dios hizo el agua Para sus pies Ni del agua Con los pies En su cabeza Pero dice En Lucas 46 Mas esta ha llegado Con mis pies Con lágrimas Y los ha empujado Con sus cabellos Luke 7 46 My head with oil Gorgeous Not anointed Aquella mujer No tenía nada But that woman But this woman Hath anointed my feet With oil Pero ella hizo Lo que el fariseo No hizo El agua Que el fariseo Tenía que ofrecerle Ella se lo ofreció Desde sus ojos But this woman Did what the Pharisee Didn't do Y secó Esos hermosos pies Con sus cabellos She dragged His beautiful feet With her hair Dice No me diste el beso Mas esta Desde que entré No ha cesado De besar mis pies Luke 7 45 Though Gave me no kiss But this woman Since the time I came in Hath no seems To kiss my feet Se saludaba Con un beso A mi invitado Y used to Keep the visitor With a kiss When they entered El fariseo Se olvidó De todo eso The Pharisees Forgot about All that Y era un beso En la cara And it was A kiss In her face Pero aquella mujer No le importó But that woman Didn't lie Y ella no cesaba De besar los pies Al maestro And she would Have stopped Kissing the Jesus face In appreciation Of the blessings That she knew Will to come Y dijo No ungiste Mi cabeza Con aceite En el 46 No ungiste Mi cabeza Con aceite Mas esta Ha ungido Con perfume En mis pies Por lo cual Te digo Que sus muchos pecados Les son perdonados Porque amó mucho Más que aquel A quien Se le perdona poco Luke 7 47 Wherefore I say Unto thee Her sins Which are many Are forgiven For she loved much But to whom little Is forgiven The same love little Dios nos estaba hablando Jesus God was telling us That that woman Has sinned a lot A lot The same as The Pharisees But she also Had loved And her Because of the death That Jesus Was forgiving her She didn't know How to show Y esa fue su manera De demostrar And that was Her way of showing Jesus Her Repentance Para que Él le diera Una nueva vida For Jesus To give her A new life A new life That will be all One In the beginning For God Y ella dijo And she said Y él le dijo Tus pecados Te son Perdonados And Jesus Said to her Thy sins Are forgiven Y los que estaban Juntamente Sentados A la mesa And then They said And they Began to stay Entre sí Within themselves ¿Quién es este Que también Perdonan pecados? Who is this That forgives Sins also? Pero él dijo A la mujer And he said To the woman Tu fe Te ha salvado The faith Go with peace It's beautiful When the Lord Just says Yes son Yes daughter I forgive you Tú veniste A mí You came To me A pedirme Perdón Por tus pecados To ask For forgiveness For your sins Son perdonados Your sins Are forgiven Le dijo Aquella mujer Vete That's what Jesus told That woman Leave Vete Leave Y en Marcos Sigue contando La historia Marcos 14 3 Porque lo que Dios Hace Lo deja registrado Porque lo que pasa En la historia Lo que pasa En la historia De su palabra Queda registrado Para que nos motivemos A hacer las cosas Para él No para mi No para la pastora No para el pastor No para el profeta Que va a venir No para el No para el profeta No para el profeta Que va a venir No para el profeta Sino para Jesús Sino para Jesús Sino para Jesús Para Dios Para Dios Para Dios Dice Pero estando en Betania En casa de Simona El leproso Y sentado a la mesa Vimos a mujer Con un vaso De alabasto De perfume De nado Uno de muchos pesos Mark 14 3 And being in Bethany In the house of Simon The leper As he sat at me There came a woman Having an alabaster box Of anointment A spikenard And very precious And she breaks the box And poured into his head Dice Que ella traía Un vaso de alabastro Un perfume En un frasco de alabastro Muy caro Muy caro It was very expensive The box of anointment She had Was very expensive Dice que ese perfume De nado Era uno de los perfumes Muy caros De a profundo Ser muy expensive Que había en ese tiempo Y dijo Y quebrando el vaso De alabastro Se lo derramó Sobre la cabeza Y hubo algunos Que se enojaron Dentro de sí Y dijeron ¿Para qué ha hecho De ese Desperdicio De perfume And there were Some that had In the nation Within themselves And said Why was this waste Of the ointment Being Y dice en el cinco Porque podía Haberse vendido Por más de Trescientos Denarios Y haberse Haberse dado A los pobres Y murmuraban Contra ello Mark 13 5 For it might have been Sold for men Three hundred pence And have been given To the poor And they never Against her Sometimes we believe Que lo que tú Le estás dando A Dios That we're giving God O lo que yo Le estoy dando A Dios Or what I'm Giving God Es inútil It's worthless Porque hay gente A tu alrededor Que lo necesita Because there's People surrounding You that might need it Y que no lo Estás dando A ellos And you're Not giving it To God You're giving it To God To God For example Si hay una persona If there's a person Que necesita A need De una oración Of a prayer No Me lo voy a la iglesia Y lo lo en el altar ¿Por qué? Porque esa oración La puede llevar al Señor No I'd rather go to church And sing that prayer At church Why? Because I want To say it to God Pero tal vez Cuando yo la haga En frente de la persona O para ella No lo vas a ver Apreciar Because maybe If I do just say Directly to the person That needs prayer They're not going To appreciate it Because they don't Understand The power Of the word No conoce El poder de Dios They don't know The power of God Pero es más hermoso Cuando vas al altar But it's more beautiful When you go to the altar Y por esa misma Calma Vas a ocupar Y yo dice Señor And through that person You go to God And you tell God What's going on Y Dios empieza A trabajar en esa vida And that starts Working seriously In that person Pudo haber Orado allí Y no lo hizo But a lot of persons Might say She couldn't pray For that person There But she didn't do it ¿Por qué no lo hizo allí? Why didn't she do it there? Porque entonces Le echaríamos Las perlas A los cerros Because then We don't Proves to the pigs Y serían desperdiciadas And they would be in vain Pero si vamos Al lugar correcto But if you go To the correct place Y deramamos Esa oración En el lugar correcto And we get that prayer In the correct place Va a ser aprovechada It's going to be Taken advantage of Va a ser aprovechada It'll be Taken good advantage of Dicen el 5 It says Mark 13, 5 Vuelvo a leerlo I'll read it again Porque podía haberse vendido Por más de 300 denarios Y haberse dado a los pobres Porque juraban contra ella Mark 14, 5 For it might have been sold For more than 300 food pens Pero Jesús dijo Dejarla Porque la ¿Por qué la molestáis? Buena honra me ha hecho Mark 14, 6 And Jesus said Let her learn Why trouble her? She had wronged A good work for me Y en el 7 Y en el 7 nos dicen Siempre Siempre tendréis A los pobres Como vosotros Mark 14, 7 For ye have the poor With you always Cuando quieras Les puedes hacer bien And whatsoever Ye will make Do them good Pero a mí No siempre me tendrás But have not always For me Fíjense en este episodio De esa parábola Dice Pero a mí No siempre me tendrás Just pay attention To that verse Where it says But you might not Always have me Va a llegar un tiempo Because there's Going to be a time Que vamos a quemir Y vamos a buscar A Cristo Ya no va a estar Because we're going To want to look For Jesus But he's not Going to be there Ya no va a estar He's not going to be there Ahorita es el tiempo This is the time Ahorita es el tiempo This is the time Hoy es el día Today is the day Y dice Porque esa mujer Sin darse cuenta Lo que ella hizo Al derramar Ese perfume Tan hermoso Y tan caro A los pies de él Ella lo estaba Mujiendo Lo estaba preparando Para la entrega Para su muerte Spreading that Expensive perfume Was for paying Herself Y es Es bien duro Saber This is very hard To know Que él Lo dio todo Por nosotros Gave everything For us Lo dio todo Por nosotros He gave everything For us Y ni siquiera Se quejó Y él En cada latigazo Decía Perdónalo Señor Porque no saben Lo que hace Every slash That he got On his back He said God forgive Because they don't Know what they're doing Lo trajaron Se burlaron De él Y él Lo trajó Con amor Su carne Su cuerpo Ya no podía más Ya no podía más Se estaba Latigando Se estaba Deshortando Su cuerpo He was bleeding Pero él decía Perdónalo Señor But yet He will say God forgive For they don't Know what they're doing ¿Y nosotros Como humanos Como cristianos Nuevos Ah no El vecino Me volteó La boca Ay yo le dije Good morning Buenos días Hello Pero no me contestó No me vuelves a morir To my neighbor To my neighbor But yet He wouldn't answer Back No ¿Por qué? ¿Cómo? A mí O una cristiana Que ni siquiera No es mi edad Y esa fue Ingracia En español La vez Que nadie Venía Good morning To me Y no No Entonces Como que no Le caigo I don't think He really likes Me Como que no Me traga I don't think He really likes Me at all Ok Si ella no Me traga Yo la trago A ella Ok But that's fine If she don't Like me I'm still Going to like Her Si ella No me Traga Yo la trago A ella If she don't Like me I'm still Going to like Her ¿Por qué? Porque yo Voy a ir en oración Por ella Because I'm Being praying For her Porque si ese Dia no me Saludó Porque si ese Dia no Una preocupación En su corazón Tal vez Traía Una pena En su corazón Tal vez She had A sorrow En her heart Y no alcanzó A mirarme Y no me Conocen And maybe She didn't Even Got a chance To look at me No sé Es importante Saludarme And it wasn't Very important At the moment Pero para ti Es importante But to me It doesn't matter Porque si Dios Me dice Ve y háblale De nuevo Because if God Tells me Go talk to her Again I'm going to Go and talk To her Esa mujer Estaba preparando A Jesús That woman Was preparing God Jesus Para su día Final Antes de la Pascua Esa fue Esa fue Esa fue Esa fue Pascua Que el Señor Pasa aquí En la Tierra Y nosotros La Pascua La usamos ¿Para qué? Sin comida Que no tenga Pecado Ay no puedo Comer carne Ay no puedo Hoy no voy A dejarte tomar Porque ya se le prometí A Dios La Semana Santa Yo ya le prometí A Dios Que esa semana Nada de nada Nada de nada Porque yo me voy A consagrarle Estos días ¿Qué Dios Necesita unos días De nosotros Nosotros Necesitamos de Él No le pases un día No le pases un día Ofrécele tu vida entera Don't just offer Him love Seis un día Para que lo cambie Offer Him Your life So He could Change your heart ¿Se imaginan El dolor de Jesús? Can you imagine God's pain Aún sonriendo allí Comiendo con ellos Compartiendo con ellos He was still smiling And eating with them Y sabiendo Que en unos días Más O en un día Májingly That in a couple Of days more He was going to Be given Can you just imagine That ¿Quién de ustedes Ha ido a un quirófano? Levanten la mano ¿Nadie? ¿No han tenido miedo Antes de ir a un quirófano? Sí A una sala de operación How many of you Have been in a Operación Have you been scared? Have you ever thought About maybe This is the last of me Imagínense en a Él Can you just imagine Jesus Knowing that He was Going to go through All that torture Por nosotros Que ni siquiera No vamos a agradecer The odds That we don't even Appreciate what He did Entonces Tenemos que reflexionar ¿Qué estamos haciendo? We have to reflect On what we're doing A veces vamos al servicio We sometimes Go to the service Ah, porque es domingo Porque es día de peinarme bien 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 I want to use my new shoes So my sisters To see why Ah, si viera mi vestido Qué bonito Look at my dress It's so pretty No No Señor It doesn't matter How you go Yo quiero ir A representarte I want to go To present Yo quiero ir A buscarte Yo quiero ir A buscarte It was so long It was so long The service was so long I'm so tired Qué bueno que ya salí Porque es hora de irme comer Es irme dir hacer esto Y irme hacer aquí I'm glad we're out Because I have to go eat And I have to go eat Instead of go home Y decirle gracias Señor And thank God Gracias por este día And thank God For everything A lot of persons Didn't wake up This morning Vamos a continuar We'll continue Dice Esta Esta ha hecho Lo que podía Porque a A ella Se ha anticipado Amplir mi cuerpo Para la sepultura Mark 14.8 She had done What she could She has come A four hand To anoint my body To the burden Y dice el Señor De cierto os digo Que donde quiera Que se predique Este evangelio En todo el mundo También se contará Lo que esta ha hecho Para memoria De ella Mark 14.9 I say unto you Wheresoever this gospel Should be preached Throughout the whole world This also That she hath done Shall be spoken Of for a memorial Of her When God wants us For us to serve him He will also Do a memorial Of us He writes new notes For us And he opens New paths I don't know Anything is well Explained Quisiera Tener más I wish I could Have more Para poder Ofrecer más To offer you guys More Pero desverdigo En el nombre De Jesús In the name Of Jesus Y que cada una De ustedes Se lleve Esas palabras A su casa Where each of you To take these words Home Y las practiquen And practice them De grande Ese perfume Annoying God's feet Llorenle Llorenle Ábrele sus pies Con su lágrima Wash his feet With your tears Y ustedes no naben Lo que va a empezar A hacer en nosotros And then you'll see What God will do in us Que Dios nos vende God bless you Good word Buena palabra Amen 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 Peter is there Communion today Or was it last week It was last week Okay Meeting on the board There's a board meeting Alright So there's a board meeting Today After church Okay Bless that now So we can be dismissed Father in the name of Jesus We thank you Father God For the word Who was given We thank you Father God That it would not Go just undone But Lord let us be Joy of your word Heavenly Father As we go out For the rest of the week We're asking you To bless us And order our feet And order our feet Throughout the week Thank you for everyone That came today Give them traveling mercies Traveling mercies To the week In Jesus name Go to you guys blessings Thanks for the rest of the week Thanks for the rest of the week Thanks for the rest of the week Thanks for the rest of the week